Un juez estatal declaró culpable de tres delitos a un hombre que abusó de dos menores de edad, por lo que le dictó sentencia de 15 años de cárcel. Se trata de Juan Martín N., de 55 años de edad, quien cometió los ilícitos en forma reiterada entre los años 2018 y 2020, respectivamente, en la ciudad de Monterrey. Según el expediente, al ejercer dichos actos en contra de la voluntad de las dos menores, el acusado les provocó daño psicológico al exponerlas a conductas inapropiadas para una persona de esa edad. Gracias por ver el video.